La primera dama de la nación, Patricia Marroquín de Morales, participó hoy en la inauguración del programa de reforestación 2017, Plantando un Árbol, del Instituto Nacional de Electrificación INDE, en Cuilapa, Santa Rosa. La presencia de Marroquín de Morales en el evento se da en el marco del apoyo que la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente Sosep dará a esa campaña, ya que esta institución se encargará de sembrar 500 mil árboles de los 3 millones estipulados en el programa. Reforestar el país es un paso indispensable para combatir el cambio climático que afecta a todos los guatemaltecos, indicó la esposa del presidente de la República. En la actividad, el ministro de Energía y Minas y presidente del INDE, Luis Chang, manifestó que durante la época lluviosa proporcionarán las plantaciones a diferentes instituciones, principalmente para que sean sembradas en las áreas aledañas a cuencas de ríos y lagos, con el objetivo de cuidar y velar por el medioambiente. El INDE cumple 18 años con su plan de reforestación. Hemos alcanzado más de 16 mil hectáreas, indicó Luis Chang. Asimismo, el titular de Ambiente, Sidney Samuels, comentó que la lucha contra la deforestación y efectos del cambio climático solo es posible si todos asumimos nuestro papel. La primera dama, junto a los dos ministros, sembró el primer árbol de la campaña de reforestación. Según el INDE, este año se sembrarán especies de pino, ciprés, aripín, madre cacao, caoba, cedro, matilizuate, guapino, limón, níspero, naranja y moringa. Para DCA TV informó, Noé Pérez.